Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a pintar y a personalizar una taza y después hacerla lavable. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para el trabajo de hoy vamos a utilizar estos rotuladores de la marca DecoArt. Son especiales para pintar sobre cristal y cerámica. Como veis hay un montón de colores, con lo que tendrá un millón de posibilidades para personalizar cualquier tipo de objeto de cristal o cerámica. Son muy fáciles de utilizar, solo hay que agitarlos y apretar un poco con la punta retráctil para que baje la pintura. Y una vez hecho esto, simplemente dibujar lo que queráis. Cuando hayáis hecho un dibujo, lo dejamos secar al aire durante 8 horas. Después lo metemos en el horno, en el horno normal de la cocina, durante 40 minutos a 190 grados. Esto se hace para fijar la pintura. Y una vez hecho esto, simplemente tendremos que dejarlo enfriar y ya podemos lavarlo tranquilamente. Así que vamos a empezar a dibujar un dibujo a mano alzada. También puedes utilizar dibujos de internet y calcarlos en la taza. Bueno, vamos a empezar a dibujar. Ya tengo preparados aquí los rotuladores y una taza de color blanco que es la que yo voy a utilizar. Voy a hacer el dibujo primero con el rotulador negro y después lo iré coloreando. Como veis, antes de utilizarlo hay que agitarlo para que la pintura se distribuya bien. Y después apretar la punta que tiene una punta retráctil contra algún papel o alguna superficie para que no vayamos a manchar. ¿Veis? Se mete para adentro la punta y así se carga de pintura. Y ya simplemente es empezar a dibujar. Podéis hacer un dibujo como yo, por ejemplo, a mano alzada. O calcar alguno de algún libro o alguno que os guste de internet. ¡Bien! 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 Este diseño es muy fácil Simplemente hojitas y flores Podéis poner nombres, frases, lo que más os guste Yo primero voy a hacer el dibujo en negro Y después coloreo Pero si os gusta más Empezar a colorear directamente O utilizar los colores Podéis hacer lo que queráis Esto ya es vuestra imaginación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra idea que se me ocurre también Es poder hacer este trabajo con niños pequeños Como es muy fácil y estos rotuladores casi no manchan Podemos hacerlo con nuestros hijos Y personalizar tazas con sus dibujos ¡Suscríbete al canal! Con tantos colores podemos dejar volar nuestra imaginación Y hacer diseños súper coloridos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tengo el dibujo terminado Y ahora vamos a dejarlo secar al aire durante 8 horas Una vez transcurrida las 8 horas Lo metemos durante 40 minutos en el horno a 190 grados En el horno de la cocina Un horno normal Y una vez horneada la taza Ya la tenemos lista para usar Ya podemos lavarla incluso en el lavavajillas Aunque yo os recomiendo Si queréis que os dure mucho tiempo Lavarla a mano No me digáis que no es una bonita idea Para regalar en esta fiesta o cualquier ocasión especial Muy fácil y hecho por nosotros mismos Espero que te haya gustado Si es así, dame un like Suscríbete si no lo has hecho aún Y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades Y no olvides seguirme por las redes sociales Instagram, Facebook Donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos Preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo Y así me despido Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto amigos!